Hola chicas, he preparado una receta de champú sólido acondicionador 2 en 1. Yo tengo el pelo muy finito, entonces cuando me lo lavo, si no utilizo acondicionador o mascarilla, luego cuando me voy a cepillar tengo muchos nudos, se me parten las puntas, entonces quería probar una receta de eso, de un champú que quede el pelo más suave, porque sí que es verdad que con los champú sólidos, pues bien los que yo hago, los que he comprado en las tiendas, no se queda del pelo como con los champú del supermercado, se queda un poco más enredado, entonces quería encontrar un poco eso, que con un champú sólido me quedase el pelo más suave, y la verdad que muy bien, así que hace el efecto como cuando utilizas un acondicionador, que te desenreda más, que da el pelo más suave, así que me gusta mucho, sí que es verdad que yo sigo utilizando, si no es siempre, casi siempre mascarilla, porque al final tengo el pelo un poco seco y para hidratarlo me gusta utilizarla, pero si algún día no tengo tiempo o no tengo ganas, con este champú ya me queda el pelo mucho más suave, así que me gusta mucho, bueno seguiría a lo mejor haciendo recetas sin los ingredientes de acondicionador, pero me gusta mucho más así, así que en la mayoría yo creo que a partir de ahora sí le voy a añadir, si tienes el pelo a lo mejor muy graso o no se te enreda tanto, pues a lo mejor no es para usarlo todos los días, igual que no, la gente que tiene el pelo graso no utiliza mascarilla todos los días o acondicionador, pero si tienes el pelo un poco eso, que se te enreda más, más seco, la verdad que va genial, así que nada, si quieres saber cómo se hace este champú acondicionador, quédate a ver el vídeo. El primer paso es preparar todos los ingredientes y desinfectar los utensilios que vamos a utilizar, antes de empezar nos pondremos una mascarilla, porque como vamos a trabajar con tensioactivos, es necesario, luego pesaremos 35 gramos de SCI, que es uno de los tensioactivos que vamos a utilizar, los tensioactivos nos van a ayudar a desprender la suciedad del pelo y del cuero cabelludo, el otro tensioactivo que vamos a utilizar es el SCS, que también pesaremos 35 gramos, también pesaremos 4 gramos de manzanilla en polvo, que nos va a ayudar a calmar el cuero cabelludo, aunque podéis echar otra planta en polvo que os gusten sus propiedades, luego vamos a añadir 5 gramos de aceite de ricino, que va a venir bien para fortalecer e hidratar el pelo, también vamos a añadir 7 gramos de hidrolato de manzanilla o de otro que nos gusten sus propiedades, en otro recipiente pesamos 5 gramos de BTMS y 5 gramos de alcohol cetílico, que son los ingredientes que van a dar al champú las propiedades de acondicionador, fundimos el BTMS y el alcohol cetílico al baño maría y cuando estén completamente líquidos, se lo añadiremos al resto de la mezcla, ahora removeremos esta mezcla y la llevaremos al baño maría y la continuaremos removiendo, no va a quedar en estado líquido, pero va a quedar una especie de pasta, hay que remover hasta que todos los ingredientes estén bien integrados, luego quitaremos del fuego y añadiremos 2 gramos de proteína de seda y 1 gramo de colágeno marino, también añadiremos 1 gramo de un aceite esencial que nos gusten sus propiedades y olor, yo utilicé el de lima, volveremos a remover para que todos los ingredientes se mezclen bien y mediremos el pH, para medir el pH cogeremos un poco de la mezcla, lo mojaremos, lo aplicaremos sobre una tira medidora y compararemos con el color de la muestra, como el pH quedó un poco alto disolví un poco de ácido cítrico en agua y fui añadiendo unas gotas, removiendo y midiendo hasta conseguir un pH de 5, en el tiempo que hemos tardado en medir el pH la masa ya habrá cogido un poco de consistencia, así que ya podremos amasar y dar forma al shampoo, para dar forma al shampoo podemos utilizar un molde o hacerlo con las manos como hago yo en el vídeo, hay que hacer una pelotita e irla aplastando por los dos lados hasta conseguir la forma deseada, por último habría que dejar endurecer el shampoo durante 48 horas y ya estaría listo para usar, si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte darle a like y seguirme en instagram ¡Gracias!